Hoy se casó el Huitlacoche Por una barraca famosa La bola se anegraba Allá por la Rumorosa Mira nomás lo que nos encontramos aquí unidito de Huitlacoche Los nopales Para que enseñar acá está el agua Ya estaban en el estrado cuando llegó el zompilote Y dentro de su galmán Cuando su domero ha comprado Cuando sumo su dinero Ya está sequito el sombrero Ya está sequito el sombrero Ya está sequito el huitlacoche Hoy se casó el Huitlacoche